Época de hongos, ¿conocés la calvatia? Se reconoce porque es grande, redondo, no es hueco abajo y por dentro tiene una textura esponjosa, parece una ricota. La podés preparar en tus comidas como un queso extra o simplemente dorarlos espectacularmente deliciosos. No te olvides este otoño probar la calvatia, el hongo silvestre comestible que parece un queso, todo un manjar. ¡Comete el mundo!